El enemigo se ha levantado fuerte En contra de mí ha querido que yo Suerte es lo que Dios me ha entregado Dios me puso en esta posición Y yo no me quitaré Aunque pase por las aguas Ahí yo estaré Yo no me rendiré Yo pelearé Aunque el espíritu del príncipe Se exaltaré contra mí Mi lugar no dejaré Resistencia En el ono de fuego Resistencia En el foso los leones Resistencia En medio de la prueba Resistencia 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 En el ono de fuego Resistencia En el foso los leones Resistencia En medio de la prueba Resistencia Resistencia Hoy me encuentro en esta situación, delante de rey y un gran ídolo El enemigo quiere que yo me postre y le adore Pero no, yo no lo haré, las ofertas del diablo yo no aceptaré Aunque me cueste lo que cueste, yo no me detendré Que me metan en el horno, que lo caliente siete veces más Ahí tú estarás, someteo pues a Dios, desistirle al diablo y de vosotros huirá Resistencia, en el horno de fuego, resistencia, en el foso los leones Resistencia, en medio de la prueba, resistencia, resistencia, resistencia En el horno de fuego, resistencia, en el foso los leones, resistencia En medio de la prueba, resistencia, resistencia, resistencia La Biblia dice, en Santiago 4-7 Someteos pues a Dios Resistid al diablo Y huirá de vosotros